¿Moya qué? RAM. Tiene para ver DVD, tiene para quemar CD, tiene micrófono incorporado, cámara web. ¿Todo bien? Está bien, Potter. Se ve que ganas bien, hermano. Claro. Ah, qué injusticia. Yo pensé que todos ganábamos igual. Ni con cinco años de chambo me compro una así. Voy a pedir mi nivelación. Oye, préstamelo un ratito, güey. Ah, no, 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 no. Yo te conozco. Y ahí te metes esas páginas triple X, me las llenas de virus y no, no, no. ¿Qué pasa, Potter? Tengo cara de mañoso. ¿Qué cosa? No respondas. Ya, pues, préstamelo un toque nomás, como dice que tiene toda su vaina, para ver si mi flaca está conectada, güey. Ya, está bien. Pero me la cuidas, ¿ah? Como si fuera mía, Potter. Ya, me rebota. Una bromita. A ver. Ya, pues, arranca. ¡Que arranques! Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas. ¿Y crees que conociéndote te voy a dejar yo solo con mi laptop nueva? Ay, Potter, es una conversación de enamorados. Una conversación privada, hermano. Diez minutos, Joel. Te voy a dar diez minutos. Y te voy a hacer vigilando a lo lejos para que no le pase nada. Ya, ya, ya. ¿Ok? Mira. Ya, ya, ya. ¡Arranca! Ya, ya, ya. Con fe nomás. ¿Cómo es esta vaina? Que esté Fernandita conectada, que esté Fernandita conectada. Diosito, que esté conectada. A ver, ¿cómo era? A ver. ¡Está conectada! ¡Está conectada! ¿Cómo era para tener una... una video conferencia? Sí, está vaina. Ya. Joel. ¡Mi amor! ¡No puedo creerlo! ¡Te estoy mirando! ¡No! 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 Mi amor, ¿dónde estás? Mi amor, estoy en el trabajo. Potter se compró una superlaptop que tiene cam, micrófono y toda esa vaina. Mi amor, te extraño. No puedo dejar de pensar en ti. Yo tampoco, mi amor. Mi vida, seguro que Boston debe ser una ciudad muy linda, ¿no? Ya ni piensas en mí. Mi amor, no grites. Te escucho perfectamente. Bueno, sí, Boston es una ciudad muy bonita. Pero nada es lo mismo sin ti, mi amor. No sabes todo lo que debería porque estés aquí a mi lado. ¿Sabes de lo que extraño mucho de ti? ¿Mis besos? Bueno, también. Pero hay otra cosa que extraño mucho de ti. Tus cantos y tus bailes. Si quieres, te canto, mi amor. Sí, 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 sí. Cántame, mi amor, cántame, cántame. Ya. Te amo con la cabeza, el corazón y con la piel. Yo soy Joel, soy un chico fiel. Y soy tan rico como la algarrobina y la miel. La próxima vez te voy a grabar, Joel. Para que cuando esté triste y pensando en ti, escuche tu vocecita y... No, 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 mi amor, mi amor. No te pongas triste, por favor. Esto, esto es solo una prueba. Recuerda que Dios me mandó las lomas para conocerte y nunca nadie nos va a separar. Sí, mi amor, es solo una prueba. Me quiero regresar a Lima, Joel. Ya, 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 ya. Nada de tristeza, mi amor. ¿Quieres que te baile? Ya, a ver. Y uno, y dos, y tres. Mi benzina, mi benzina. No sabe a mi lo rico, no me la cuenta. Mi benzina. Todo lo que uno hace por amor. Si tú quieres, me diga, aunque no estás. Ya escucho tus susurras.